Bienvenido a Delphi Records, el sótano de la profesión. ¿Este es tu estudio de grabación? El Ampex es bueno, el micrófono excelente. ¿Qué más necesitas? Tranquilo, Richie. Esto es solo el principio. Bueno, comenzaremos tranquilos. Un par de instrumentales, unas cuantas pistas vocales, nada grave. Y luego, cuando estés listo, grabaremos algo. ¿Te parece? ¿Cómo como hoy? ¿Pero y mi banda? Eh, la verdad, Richie, ¿no puedo usar a tu banda? ¿Algún problema? ¡Claro! Son mis hermanos. Gracias. Con tu permiso. Oye, oye, Richie. Mira, yo... yo sé bien lo que es la amistad, pero hay que ser honestos. No le toca a todo el mundo ganar siempre el primer lugar. Vas a tener que decidir qué es más importante, tus amigos o tu música. Mi familia.